Comenzamos con la información. Comenzó en el Consejo de Medellín el primer periodo de sesiones extraordinarias, donde los corporados analizarán y estudiarán proyectos de acuerdo fundamentales para la ciudad. Sapiencia y la Comisión para la Igualdad de Género son algunos de estos proyectos, pero que sea Manuel Gallego quien nos cuente los detalles, porque también en este recinto se habló del pico y placa ambiental, la demolición del Mónaco este viernes y el proyecto Hidroituango. Manuel, adelante con toda la completa información. Hola, buenas tardes. Segundo día en estado de prevención para Medellín y el Valle de Aburrá y algunas quejas de ciudadanos, sobre todo en redes sociales, por la alta congestión que se vive en buena parte de la ciudad y los demás municipios, también del Valle de Aburrá, sobre todo en horas previas al inicio del pico y placa. En ese sentido, pues precisamente el Secretario de Movilidad, así como los concejales de Medellín, han hecho un llamado a la paciencia para que los ciudadanos también además colaboren y acojan otros medios de transporte durante estos días de estado de prevención. Y lo que tenemos que hacer es que no anticipemos el taco, que no salgamos entonces media hora antes, pero que estemos inundando las vías de nuestra ciudad. Lo que queremos es un compromiso ambiental, un compromiso de la sociedad para que podamos contribuir con la calidad del aire de todos. Se quejan erróneamente porque el pico y placa no es para movilidad, el pico y placa no se hizo para que se acaben los tacos, el pico y placa es para mejorar la calidad del aire. Esa medida, al menos en momentos como el que estamos viviendo hoy, que lo vamos a vivir obviamente en marzo con mayores dificultades, tiene que haber pico y placa todo el día, indiscutiblemente. Y no solamente pico y placa para vehículos o para carros, sino también para las motos, y sobre todo motos de dos tiempos. Y a propósito del estado de prevención, recordemos que se extiende justamente hasta el 30 de marzo. a propósito del estado.